El día de hoy vamos a ver cómo descargar varios puntos a la vez del Google Air y pasarlos al Argyz. En este caso vamos a trabajar con Argyz Pro. Lo que vamos a hacer es, podemos graficar a través de un polígono o a través de la opción rutas. Por ejemplo, para este caso, vamos a trabajar con la opción rutas. Seleccionamos rutas, le vamos a colocar un nombre, por ejemplo, puntos. Y empiezo a graficar mi ruta. Le puedo dar con un clic, otro clic o simplemente hacer un clic sostenido. De esta manera, haciendo un clic sostenido, estoy graficando varios puntos. Y esos puntos que nosotros hemos dibujado acá en el Google Air, lo vamos a pasar al Argyz. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Una vez que hemos hecho esto, le vamos a dar acá en Aceptar. Y le vamos a dar clic derecho. Guardar lugar como. Le voy a guardar en mi carpeta. Voy a seleccionar una carpeta. Y lo voy a guardar como KMZ o como KML. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Seleccionamos, le damos guardar. Una vez que hemos guardado, vamos a verificar en nuestra carpeta. Y observamos que acá en nuestra carpeta tenemos nuestro archivo puntos que nosotros hemos descargado del Google Air. Ahora estos puntos los vamos a transformar en archivo shapefile en el Argyz Pro. Abrimos el Argyz Pro. Lo primero que vamos a hacer es irnos acá en Geoprocessing. Si no lo tienen acá Geoprocessing, lo que van a hacer es ir acá en Análisis. Y acá tenemos la opción de Tools. Esto vendría a ser el Geoprocessing. Ingresamos acá a los Toolboxes. Vamos a ir acá a Conversion Tools. Y de Conversion Tools vamos a ir acá a KML. Y lo vamos a seleccionar la opción que dice de KML a Light. O sea, de KML a Kappa. Seleccionamos. Input KML. Vamos a ingresar el KML. Seleccionamos la carpetita. Vamos a ir donde guardamos nuestro KML. Acá seleccionamos nuestro KML. Le damos en OK. Bien. El Output Location. Ustedes pueden seleccionar su carpeta donde quieren guardarlo. Yo lo voy a dejar acá en mi carpeta por defecto. Y le vamos a dar en Room Correr. Bien. Le vamos a dar Zoom to Layer para poder visualizar. Le damos aquí clic derecho. Zoom to Layer. Bien. Si no lo visualizamos vamos a cambiar el color. El color acá de la línea. Le vamos a colocar. A ver, por ejemplo. Vamos a ir acá en Propiedades. Le vamos a colocar. Color rojo. Le damos Aplicar. Y observen que acá ya tenemos lo que nosotros hemos graficado. Acá en el Google Air. Pero como nosotros vamos a transformar estas líneas en puntos. Lo que vamos a hacer es convertir a puntos todos los vértices de esta línea. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Nos vamos a Geoprocessing. Nos vamos acá a la opción de... Vamos atrás. Vamos a ir acá en Data Management Tools. Vamos a ir acá en Features. Y acá vamos a seleccionar la opción que dice Features Vertices to Points. Seleccionamos. Y arrastramos acá la línea. Soltamos acá. Le damos una ruta de guardado. Bien, yo lo voy a guardar acá en esta carpeta. Y le voy a colocar el nombre de puntos. Le damos Guardar. Acá le dejamos todos los vértices. Le damos Correr. Cerramos acá. Y observen que ya vamos a desactivar acá la opción de puntos. Y observen que acá ya tenemos todos los puntos que hemos graficado en el Google Air. En formato Shapefile. Y de esta manera es como nosotros hemos transformado un archivo del Google Air en puntos. Lo podemos cambiar acá su simbología. Damos clic aquí en el punto. Podemos ir acá a las diferentes opciones que nos dan. Por ejemplo, esta opción. Podemos acá en Propiedades cambiar sus colores. Le damos acá en Aplicar. Podemos cambiar también el tamaño. Está en 10 puntos. Por ejemplo, podemos colocar 8. Aplicar. Y de esa manera es como ya nosotros hemos convertido nuestro archivo KML en archivo Shapefile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!